El pasado martes, elementos del ejército y la fuerza aérea aseguraron una aeronave que transportaba una tonelada y media de cocaína y que había ingresado de manera ilícita al país. Jatsy Valdés nos tiene más información de estas acciones. Buenas tardes, Jatsy, adelante. ¿Qué tal, Mariana? Te saludo con mucho gusto. Así es, me encuentro en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Justamente estamos en donde opera el sistema de vigilancia aérea. Es justamente este sistema el que permitió, como bien lo mencionas, el aseguramiento de un avión cargado con tonelada y media de cocaína el pasado 27 de octubre en Chetumal, Quintana Roo. Contenía 54 paquetes esta aeronave y bueno, gracias a estas acciones una persona logró ser detenida. Pero, ¿cómo es que funciona este lugar? Para empezar, quiero comentarte que el Centro de Mando y Control del CIBA se encuentra ubicado aquí en la Ciudad de México. Son 90 personas las que aquí trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, pilotos, aviadores, controladores de vuelo, ingenieros militares, meteorólogos y personal militar. Todo, bueno, pues con la finalidad justamente de realizar un trabajo integral. Cuando se detecta que alguna aeronave podría ingresar a suelo mexicano y que podría realizar actividades ilícitas, se lleva a cabo el alertamiento tanto de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana como de tropas del Ejército. Ya aquí en México, en caso de que justamente cruce suelo mexicano, pues se despliega el avión de detección que ordena despegue de aviones interceptores. También eso ocurre en este punto. Y ya finalmente el avión de detección sería quien los guíe hasta donde finalmente se ubica la aeronave en cuestión. Hablamos con el general Carmona, él es jefe del Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea. Él nos comentó sobre los resultados gracias a la colaboración internacional que se han tenido. Escuchemos. Con este aseguramiento ya llevamos en lo que va de la administración un total asegurado de 29.7 toneladas de cocaína, en este caso, proveniente de Centro y Sudamérica. Esta cantidad se da tanto en aseguramiento a nivel nacional como en Guatemala y Belice. Mariana, ya escuchamos por palabras del general, bueno, pues de los logros y aseguramientos de droga, pero también nos han detallado que 134 naves han sido interceptadas, bueno, gracias al trabajo de colaboración, 70 en México y 64 en Guatemala y Belice. Es la información que tenemos esta tarde desde las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias, Hatsi, pues ahí está el funcionamiento del Sistema Integral de Vigilancia Aérea. Muchas gracias, buena tarde. Seguimos pendientes.